Si bien el proyecto de ley para la suspensión de las elecciones primarias recién será tratado al retorno del receso de la Asamblea Legislativa, desde el ala radical del Movimiento al Socialismo condicionan su aprobación. Ponciano Santos, dirigente del Pacto de Unidad Afina Evo Morales, adelantó que le mismo se opondrá a la suspensión de las primarias si es que no se promulgan primero las leyes aprobadas en la sesión de la Asamblea dirigida por Andrónico Rodríguez en junio en ausencia de Choquehuanca. La promulgación de las cuatro leyes aprobadas en la Asamblea presidida por Andrónico Rodríguez el 6 de junio. Y estamos pidiendo al gobierno varias veces y hasta ahora no escucho. Pero también quiero decir, si es cierto que ha habido una reunión multipartidaria en el Tribunal Supremo Electoral donde acordaron de priorizar las elecciones judiciales y eliminar las primarias pero también no creemos en nada y no confiamos. ¿Por qué les digo? Porque ustedes saben muy bien, Luis Arce Catacora no garantiza ninguna elección. Ustedes saben muy bien, en su población y vivienda en 2022 en Santa Cruz nos ha hecho pelea gravemente. y ahora no garantizó las elecciones judiciales y tampoco están garantizadas las elecciones primarias y por lo tanto ya están a eliminarse. Y ahora en la Asamblea para cualquier ley que puedan tratar o que quieren tratar tienen que promulgar pues las cuatro leyes. Entonces, ¿cómo van a tratar otras leyes si no promulgan? Ahí no hay credibilidad, no hay nada de seriedad. Por ejemplo, hoy día convoca a David Choquebanca a unas fuerzas políticas para tratar nuevamente elecciones judiciales. En enero que trató, ni siquiera firmó el acuerdo, ustedes saben muy bien. Y ahora nuevamente convoca. Es grave. Entonces, nosotros no tenemos ninguna confianza, no creemos a este gobierno central que no va a garantizar ninguna elección. Eso es grave. Y por lo tanto yo quiero decir, del pueblo olidiano, nosotros en cualquier momento podemos movilizarnos. Como sectores sociales que representamos verdaderamente. Porque vamos a defender la patria, vamos a defender la constitución y la democracia. Pero sobre todas las cosas vamos a defender la cicla del movimiento al socialismo, vamos a defender la candidatura de Evo Morales. En esta polémica sesión, legisladores del alaerista y la oposición aprobaron varias leyes, entre ellas una que ordena el cese de las máximas autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional, que extendieron su mandato ante la paralización de las elecciones judiciales.